¿Qué onda, Diego? ¿Dónde andas? Lo que pasa es que estoy retrasado, ¿y tú? Aquí, con Denise y Rocío. Pero ya ves que tardan años en arreglarse. Diles que el maquillaje no hace milagros. ¿Vienes solo? Sí, pero voy por pato y los alcanzo. Cualquier cosa me encuentran en mi celular. Ahí te vemos. Bye, brother. Solo tú sabrás quién te llama. Celular Delight de Panasonic. 100% personalizable. Delight. Realidad extrema. Digital World. Panasonic.